A pesar de estrenar 2023, los conductores de los vehículos de movilidad personal tienen puesta la vista en el próximo enero de 2024, que llega con cambios importantes. A partir del 22 de enero de ese año habrá una serie de normas que serán obligatorias para los aparatos en cuestión y que no permitirán circular a los usuarios en el caso de no cumplir con las exigencias. Unas exigencias que han sido publicadas por la resolución de la Dirección General de Tráfico a través del manual de características técnicas de los vehículos de movilidad personal, una medida ante el incesante aumento de siniestros y víctimas de estos aparatos que no hacen más que aumentar su presencia en las calles, según la DGT. La DGT se escuda en datos del 2020 en donde fallecieron 8 usuarios de vehículos de movilidad personal, 97 resultaron heridos hospitalizados y 1097 fueron heridos no hospitalizados. A partir de la fecha en cuestión, todos los VMP que sean comercializados y los que ya existían deberán contar con un certificado para circular. Así que se acabó el limbo legal en el que deambulaban los VMP hasta ahora. Se calcula que hay cerca de un millón de estos vehículos que tendrán que equipar obligatoriamente los nuevos elementos. Indicador de información visible en el que conste la velocidad a la que va y el nivel de batería, avisador acústico, dos sistemas de frenos independientes con una desaceleración mínima de 3,5 metros segundo, luz delantera blanca y trasera y de freno roja, placa metálica que no matrícula como ya empezó a ser obligatorio en los drones. Deberá ir en un lugar visible y deberá incorporar información como número de serie, velocidad máxima, marca y modelo del vehículo, número de certificado y año de fabricación, reflectante frontal blanco y en los laterales blanco o amarillo, reposapiés antideslizante y unas ruedas cuyo diámetro mínimo sea de 8 pulgadas y pata de cabra. Esto será obligatorio para todos los VMP con un régimen transitorio que sean comprados a partir de la fecha de entrada en vigor, es decir, el 22 de enero de 2024.